Dicen que como te quiero tanto, no que tuve tantos amores, te juro me has embrujado. El embrujo de los palmeras suena en nuestra tarde, son las 5 y 38 minutos y ya nos vamos a meter en el, yo creo que es el principal tema del día, por lo menos a nivel policial seguro y que nos impacta un montón a toda la sociedad, tiene que ver, lo sabemos porque vimos el video y por eso creo que lo tenemos tan claro, probablemente también pasen estos hechos y no nos enteramos porque no lo vemos, pero son adolescentes que agarraron un auto, creo que sin permiso y salieron a romper autos a piedrazos con gomeras y hasta rompieron la puerta de un club, por eso estamos en comunicación telefónica con César Primo, jefe departamental de la policía. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bueno, como todos, con calor, indignados con lo que vimos en el video. ¿Qué es lo que sabe la policía hasta el momento? ¿Se hizo alguna denuncia? Sí, sí, bueno, este hecho, tomamos conocimiento, nos llega a hacer a la hora de la fiesta el video, el video en crudo, digamos, después se comienza a viralizar, donde, bueno, se ve reflejado esta actitud, este comportamiento de jóvenes que estima a uno que lo hacían por diversión, andar rompiendo, dañando vehículos y, bueno, y también una institución educativa como lo es el Colegio Pueblo Nuevo, ¿no? Esto, en teoría, habría ocurrido ya el día domingo en horas de la madrugada y, a raíz de la viralización, ya después de las 18 horas de ayer, primeramente se hace presente una mamá con su hijo, una de las mamás con uno de los chicos que aparece en el video, y luego aparecen dos padres más, ellos lo ponen a disposición, ellos estaban contaminados, estaban avergonzados por el comportamiento de sus hijos, ellos nos decían que, bueno, que no es la educación que ellos le han inculcado en sus años que tienen de vida, ellos son adolescentes, son chicos que van entre los 13 y 17 años, bueno, los pusieron a disposición, se informó de la situación al fiscal en turno, el doctor Álvarez, y también, bueno, dispuso una intervención del Comnaf para que haga el seguimiento de esta familia. Sí se recepcionó una denuncia por parte de las autoridades... ¿De Pueblo Nuevo? De Pueblo Nuevo, ellos sufrieron lo que es el daño en la puerta de ingreso. Así que, bueno, y ahora continuamos nosotros con la investigación para tratar de llegar al propietario del vehículo en el cual se conducían estos jóvenes, ya tenemos nombres en cuanto al conductor, este rodado, que sería un menor de edad, y en teoría, en principio, el vehículo... O sea, vos decís que primero apareció una mamá con uno de los chicos, después dos más, y dentro de estos que aparecieron no está ni el padre del chico que conducía ni el chico, o sea, ellos todavía no saben quién es. Sí, tenemos nosotros nombres, tenemos, estamos manejando esa información, y bueno, igual que también tenemos información de quién podría ser su propietario del rodado, en teoría no se encontraría en la ciudad, estaría de vacaciones, por eso también queremos determinar a ver en qué circunstancia este joven habría ocupado o empleado el automóvil, ¿no? Claro, pero no sé, tal vez es información que no me podés dar, pero según trascendidos se habla de un chico que le robó el auto al padre y que incluso era una camioneta del municipio. ¿Esto puede ser así? No, 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 esa información no la manejábamos nosotros. Ok. Si estamos hablando, es una camioneta tipo utilitaria, eso sí estamos hablando de eso, sí. Bien. ¿Y era menor de edad o era mayor la persona que manejaba? No, 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 tenemos entendido que tiene 17 años, 16, 17 años. O sea que seguramente también sin licencia de conducir. Y hay que ver si tiene 17 años, esa edad permite conducir con la utilización, con el consentimiento de los padres, ¿no? Sí, bueno, eso no se sabe si lo tiene o no, de igual manera están los otros ilícitos que cometieron. Sí, 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 bueno, nosotros logramos obtener unas imágenes fílmicas ahí en la zona de Pueblo Nuevo donde se registra, ¿no es cierto?, el paso de este vehículo que estamos hablando. Y en el video se ve que le tiran con una gomera piedras a un auto, pero no sé si pudieron recabar más información, tal vez lo hicieron con más vehículos o rompieron otras puertas que no sabemos. Sí, bueno, lo que se ve en el video es eso, ¿no es cierto?, que van ocasionando daño, pero no se han hecho presentes todavía a ninguna dependencia policial personas a radicar denuncias por este tipo de hechos, ¿no? A lo mejor el vecino lo ha tomado, como alguna circunstancia, otro tipo de circunstancia que se le pudo haber roto el vidrio de alguna vivienda o de algún automóvil, ¿no? Entonces, estos jóvenes, ustedes dicen, hablaron con los padres, ¿los jóvenes tuvieron que prestar algún tipo de declaración? ¿Qué es lo que me podés contar sobre su actitud? No, 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 bueno, para eso va a intervenir el COMNAF, para que le hagan un seguimiento a cada una de estas familias. Y, claro, es el COMNAF, pero al ser menores de edad, ¿no les corresponde, digamos, estar detenidos o algo en la comisaría? No, 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 porque son menores de edad, o también ellos tienen la posibilidad, los padres, de subsanar el daño que han ocasionado, ¿no? Esa es una de las posibilidades que está estipulado, que está establecido en lo que es la materia penal. Ellos pueden llegar a reparar... Los daños. El daño. Económicamente, claro, sería en el plano de lo civil. Sí, sí, sí. Bien, o sea que ya hay un fiscal que interviene en la causa, los chicos van a ser intervenidos por el COMNAF, y todavía falta identificar al otro adolescente y a la familia de quien manejaba y al propietario del vehículo. Exactamente, sí, sí, sí. Bien, pero creen que va a avanzar correctamente la investigación. Sí, 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 sí. Estamos en la espera que llegue el propietario del vehículo y ahí nos va a dar claridad, ¿no es cierto?, para poder cerrar ya este hecho. Te hago una pregunta que ahora me desencadena en base a esto. Hace unos meses, no me acuerdo cuánto, por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene cámaras, queda a la calle y vio un hecho similar que pasaban chicos en bicicleta y le pegaban también al auto, no sé si era un piedrazo, le tiraban con algo al auto. Ellos no hicieron la denuncia, pero nada, ahora pasó esto, como que uniendo a cabo, siento que tal vez puede ser algo que pase más de lo normal y no nos enteramos. No sé si tienen este tipo de denuncias de que les rompen el auto, se levantan y tienen roto una puerta y no saben qué fue lo que pasó. Y podría ser una de las posibilidades. Ok, pero no suelen tener este tipo de denuncias. No, 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 hemos tenido sí hechos, haciendo memoria rápidamente, tuvimos un caso, un daño en vehículo, el año pasado, donde el padre también cuando se entera de esta situación dialoga con la persona damnificada y subsana este error que cometió su hijo, el daño que había efectuado, por ejemplo, uno de los casos. Te cambio de tema, César, y me gustaría hablar de otro hecho que hoy pudieron raptar a un sujeto de unos 40 años de edad que había hecho el cuento del tío a una señora de acá, de Gualeguaychú, si nos podés contar desde el principio qué fue lo que pasó. Sí, el hecho este fue en el transcurso ahora de la semana, una señora mayor de edad recibe un llamado, en esta ocasión se habían hecho pasar por su nieta y le hacen saber del cambio de denominación de los billetes que se encuentran en circulación. Esta señora cae en este ardir y le entrega a una persona que se hizo presente en su domicilio de un sobre con dinero y después dialogando en el ámbito familiar, bueno, se dan cuenta que había sido estafada. El hijo radica la denuncia, comienza la investigación y comienza el recruzamiento de información con todas las divisiones y investigaciones de nuestra provincia y también de provincias vecinas y bueno, habiéndose levantado imágenes fílmicas de los alrededores de la vivienda de la señora damnificada y también de las cámaras de seguridad que posee ella en la casa, se logra individualizar a un sujeto, como bien lo acabas de decir, de 40 años, con homicidio en una localidad de la provincia de Buenos Aires. Esta persona estaba también tratando de cometer descuentos del tío ahí en Buenos Aires, sorprendido por las autoridades policiales de allá y es detenido y puesto a disposición de la justicia. Y a raíz de eso, bueno, la justicia de acá de Guadalupechur libró los exortos pertinentes y se le hizo saber también que ha quedado supeditado en la causa que se investiga acá en Guadalupechur. ¿Se pudo recuperar el dinero que le robaron a la señora o no? No, no, en ese momento no llevaba dinero. Bueno, sí se ha secuestrado el vehículo, bueno, la vestimenta, las prendas de vestir con las que aparecen las imágenes firmes acá de Guadalupechur, bueno, y él que ha quedado detenido, ¿no es cierto? No solamente por la causa nuestra, sino por otras causas que se han iniciado en la provincia de Buenos Aires. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando aproximadamente? Y eran pesos argentinos y dólares, una cifra, bueno, hoy en día, todas cifras, ¿no es cierto? Más teniendo en cuenta la situación económica. No, no, por supuesto. Es importante, sí, sí, sí. Y la señora vivía sola, ¿no? Vivía con sus familiares, pero no se encontraban ahí en ese momento en su domicilio. César, le agradezco muchísimo esta comunicación, muy amable, como siempre. No, por favor, como siempre estamos a disposición. Que tengan buenas tardes. Adiós, igualmente. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos las palabras del comisario, este hecho de los jóvenes, estamos hablando de personas menores de edad, todas menores de edad. Todavía ya saben el nombre, seguramente, tal vez lo dijeron los otros que iban en la misma camioneta, cometiendo los ilícitos, quién es el conductor, pero no ha hablado con ellos, tampoco se ha presentado la familia, si los otros chicos con la familia se presentaron a la policía diciendo, no es la educación que les dimos, el COPNAF va a intervenir en este hecho, en hechos vandálicos, y hay una denuncia hecha de parte del Club Polo Nuevo porque sufrió los daños de la puerta que seguramente se hagan cargo los padres. Pero es un tema muy importante para hablar, me parece bien esto que me contaba esta chica, que habló Guadalupe, que estuvieron desde todas las materias hablando, porque tal vez estos chicos lo ven como algo divertido, ven una serie, ven en la tele, dicen lo voy a hacer y me río total, y esto causa daño porque la persona que le rompieron el auto, bueno, están tratando de identificar quién es, todavía esa persona no hizo la denuncia, por ejemplo, pero imagínense levantarse al otro día con un golpe de una piedra en tu auto que tanto te costó y que tanto lo mantenés, yo pienso, yo dejo el auto afuera, entonces no puedo estar tranquila porque a la noche nienes que no tienen ni idea lo que hacen, no sé si tienen maldad o no, un poco creo que sí, yo a los 14, 15, 16 años era muy consciente de las cosas que hacía, tal vez ellos no. Y a veces pensar como, si estos padres dicen, no es la educación que les dimos, y que no dudo de la palabra de esos padres, ¿por qué igualmente pasan estas cosas como sociedad? ¿Qué mensaje estamos dando? ¿Qué es lo que se ve todo el tiempo? ¿Se ve tanta violencia, tanta maldad que los chicos terminan haciendo estas cosas? Bueno, para pensar, traté de conseguir una psicóloga, me encantaría hablar de este tema y están todas muy ocupadas, pero prometo que para la semana que viene vamos a tratar este tema desde ese plano acá en No es tarde. Vamos a seguir y con buena música, hasta las 7 hacemos este programa.